Sango, ¿aceptarías vivir a mi lado para después tener un hijo conmigo? Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre dos cosas, porque sí, esta vez no solamente es una, primero sobre algunas noticias que han salido sobre Hanyo no y a Shahime, además de una teoría, que va a ser más que nada sobre Miroku y Sango. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos de una vez con las noticias, porque sí, primero voy a hablar de ellas. Como sabemos, aunque la secuela se llama oficialmente Hanyo no y a Shahime, se decidió mostrar solamente la última palabra con la que se identifica, junto con su nombre traducido en inglés, y es así como se decidió poner el logo que estarán viendo en este momento, que la verdad es muy similar al logo anterior de Inu Yasha, pero esta vez ya sabemos con Yashahime, que la verdad creo que me gusta mucho su diseño, además de que creo que va a representar bien al nuevo anime. Y como sabrán en la mención de la trama de Hanyo no Yashahime, se comenta que Sechomaru, Inu Yasha y Aome están desaparecidos, pero algo muy importante es que al parecer los seiyus de Inu Yasha y Aome dieron confirmación de su participación en la serie, por lo cual se nos confirma que va a haber aparición de estos en algún momento, y eso es una de las principales noticias que me encantó. Y por último llegamos con la fecha de estreno, que sí aún no está confirmada, pero han estado sacando algunas fichas de personajes que van del 1 al 99, por lo que se dice que estas están ligadas al estreno de la serie, y tomando esto como referencia, ya se sabe que el sábado va a ser el día que se va a emitir esta serie, por lo que la fecha tentativa que se estrene sería el sábado 12 de septiembre a las 17.30 horas horario Japón, por lo que podemos decir que esperaríamos que en septiembre se estrene por fin Hanyo no Yashahime. Y hasta aquí las noticias que se han revelado hasta el momento, espero que les hayan gustado, pero sin más demoras comencemos de una vez con la teoría. Muy bien, en esta teoría hablaremos sobre qué pasó con Sango y Miroku. Como vimos al final de la serie, Sango se retiró de ser una exterminadora, y decidió vivir una vida tranquila y en paz junto a Miroku y sus hijos. Por otro lado, vimos que Miroku seguía trabajando como monje, exterminando a algunos monstruos, obviamente para mantener a su familia y así poder tener una vida tranquila junto a Sango. Además de que vimos que se quedaron viviendo en la aldea de la anciana Kaede, por lo que no creo que se hayan movido de ahí. Y ahora, pensando sobre lo que se nos ha dicho en las hipnopsis del nuevo anime. Sabemos que Sechomaru, Inuyasha y Aome están desaparecidos, por lo que ellos no han cuidado de sus hijas. Y ahora es aquí en donde entra Sango y Miroku. ¿Por qué ellos no cuidaron de la hija de Inuyasha y Aome, o sea de Moroja? Y el por qué Kohaku es el que cuida de Setsuna y no ellos. No tendría mucho sentido que simplemente estén ahí y no hayan tomado la decisión de encargarse de las hijas de sus amigos. Porque la verdad eso sería, pues, bastante malo de parte de ellos. Es así como tenemos algunas teorías. La primera es que la razón por la que no se estén encargando de sus hijas es que ellos también desaparecieron junto a los tres personajes ya mencionados. Porque como sabemos ellos también son bastante fuertes y sería algo peligroso dejarlos libres. O por otra parte, también puede que estén buscando la manera de salvar a sus compañeros. Que esto también sería un lado bueno, ya que es por eso que ni siquiera se están encargando de sus hijos. Aunque la mayoría de ellos ya deberían de ser mayores. Y esa sería una razón bastante lógica para que no estén cuidando de ellas. Y ahora, pensando en esto, para la trama es muy importante dejar en segundo plano a los personajes que ya conocemos. Y se preguntarán por qué. La razón es que ya hay nuevos protagonistas. Y como sabrán, si ponen a los personajes que ya todos conocemos y queremos sería un problema. Ya que le quitarían importancia a los nuevos personajes protagónicos. Es por eso que tomaron la decisión de dejar a Inuyasha, a Sechomaru y a Aome atrapados en algún lugar. Del cual no sabemos mucho hasta ahora. Pero eso es una manera para que estos personajes no tomen tanta relevancia y le resten importancia a los nuevos protagonistas. Muy bien. Y a través de esto sabemos que tanto Sangu como Miroku tuvieron hasta el momento tres hijos. O eso es lo que se nos mostró. Pero como sabemos, ellos habían hecho la promesa de tener de 10 a 20 hijos. Aquí está la prueba. ¿Sí? ¿De verdad aceptas? ¿No importa que sean 10 o 20 hijos? Y de hecho, a como iban las cosas, suena bastante factible. Ya que pasaron 3 años y en 3 años ya tenían 3 hijos. Así que, ¿qué puedo decir? Iban bastante bien. En este punto podemos suponer que los hijos de Miroku y Sango tomarán gran importancia. O al menos algunos de ellos. Hasta el momento conocemos a las dos gemelas, que son sus primeras hijas. Y también a un niño. Primero hablando sobre las gemelas. No creo que formen parte del equipo protagónico, debido a que para este punto ya serían bastante grandes. Y no creo que se agreguen a esta. Pero por otro lado, el niño que vimos que estaba recién nacido al final de la serie, él sí que podría formar parte del equipo. Debido a que como máximo les llevaría entre 5 años a las protagonistas que ya conocemos. Por lo que no sería una gran diferencia. E incluso podría ser la parte más madura de la serie, que los haría falta debido a que la mayoría aún siguen siendo adolescentes entre los protagonistas que conocemos hasta el momento. Es por eso que lo más probable es que veamos al hijo que tuvieron al final de la serie como parte del equipo protagónico. Claramente también existe la opción de que sea otro hijo que haya nacido mucho después. Porque como dije, entonces tendría la edad aproximada que tiene tanto Moroha como Seksuna y Toua. Pero bueno, ya dejando de lado esto, pasemos a lo importante. Y esto es que el padre de Sangu fue el que en un principio tenía al Hiraikotsu. Y después se lo heredó a ella, por lo que siendo lógicos, Sangu tendría que heredar el Hiraikotsu si es que ella ya no va a ser una exterminadora. Una de las posibilidades es que se lo hubiera dado a Kohaku. Pero esto se elimina rápidamente ya que sabemos que él posee su propia arma. Incluso vimos al final de la serie como es que Totosai se encargó de mejorarla para él. Por lo que podemos decir que ya no necesita al Hiraikotsu. Y es así como llegaríamos a la conclusión de que si Sangu le heredó a alguien el Hiraikotsu sería a alguno de todos sus hijos. Y a raíz de esto tenemos varias posibilidades. Pero lo que nosotros pensamos es que el nuevo portador de Hiraikotsu se trate de un chico. Sería uno de los hijos de Sangu. Y se preguntarán por qué. Y la razón es que ya se nos mostraron a tres protagonistas femeninas. Y como sabemos en Inuyasha algo muy importante eran las parejas que se iban conformando a raíz como avanzaba la serie. Por lo que muy posiblemente en esta nueva entrega se nos muestre también algunas parejas conformadas. Y como sabemos antes también los protagonistas estaban bastante nivelados. Ya que había dos protagonistas masculinos y dos protagonistas femeninos. Claramente sin incluir a Shippo y Kirara. Es por eso que es más que obvio que en esta nueva entrega tendría que haber chicos que conformen chip con estas tres protagonistas ya presentadas. Y además esto nos daría nuevas razones para teorizar. Pero esto ya lo hablaremos en un próximo video. En donde daremos algunos chips que podrían pasar en este nuevo anime. Pero claramente ustedes tienen la decisión. Ahí me dejan en los comentarios si les gustaría esta idea. Muy bien. Ya que hablamos sobre el Hirai Kotsu que es una de las habilidades que tiene Sangu. Ahora pasemos a hablar sobre si podríamos ver a alguno usando los poderes de Miroku. Ya que como sabemos él era un monje. Por lo que muy posiblemente alguno de sus hijos también tenga estas habilidades espirituales. Aparte de que podría aportar el báculo que él siempre llevaba. Y eso sería algo bastante interesante de ver. Además de que también podría formar parte de los protagonistas. O solo tener apariciones recurrentes como Sechomaru. Y por otra parte esto ayudaría. Ya que como sabemos las tres protagonistas son mitad demonio mitad humano. Por lo que en el equipo nos haría falta alguien que fuera simplemente humano. Y les demostrara que a pesar de serlo también tiene posibilidades de luchar. Y es así como tendría relevancia que apareciera alguno de estos protagonistas. Y ahora sí en conclusión diré que me gustaría mucho saber qué pasó con estos dos personajes. Ya que desde siempre fueron uno de los personajes favoritos que tuve en Inuyasha. Y ver a alguno de sus hijos en este nuevo anime que tome real importancia me gustaría muchísimo. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no le están. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y dejarme en los comentarios que otras teorías tienen sobre Han Yonoya Shahime. Y antes de terminar con el video. Mencionaré a los miembros del canal. Porque si ya activamos esa función. Ahora pueden unirse. Y bueno sin más demoras muchas gracias a Mojnistar, Alexander C y Toga Himiko. Sé que aún son pocos pero muchas gracias a todos ustedes que nos han estado apoyando. Y esperamos que próximamente se nos unan más. Así que muchas gracias. Y ahora sí sin nada más por añadir. Bye bye.